de alguna manera u otra hay que romper el mito hay que cambiar el rito esto es el rito soy un profanador estoy desafiando al tiempo ya ves mi transgresión es procurar tenerte el cielo entiende que mi obsesión está llegando a un límite el desierto al menos hoy no parece no parece tan sueles encontrarme en cualquier lugar y ya lo sabes nada es casualidad tu misteriosa forma me lastimará pero a cada segundo estaré más cerca más más pararizándome jamás podré esperarte y no tengo que esperar en un altar de sacrificio solo no meterme en tu ritual y descifrar tu enigma tal vez no hablar de más ya el silencio no es tiempo perdido sé sé encontrarme en cualquier lugar y ya lo sabes nada es casualidad tu misteriosa forma me lastimará pero a cada segundo estaré más cerca más 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 desafiando al rito destruyendo mitos un saludo y y Sueles encontrarme en cualquier lugar Y ya lo sabes, nada es casualidad Tu misteriosa forma me lastimará Pero a cada segundo estaré más cerca Más, más, desafiando al grito Destruyendo un grito Desafiando al grito Destruyendo un grito ¡Ves! 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 ¡Suscríbete al canal!